Hoy es nuestro aniversario Y yo creo desolvidado Son las once de la noche Y ni un cable me ha pasado Cuando todos los relojes De las doce campanadas De la bella medianoche Sigue siendo mi adorada Tan solo el recuerdo De tiempos pasados Me hace vivir De ti enamorado Mi querido no te olvido Y puedes asegurar Que aunque te hayas olvidado Te amo, oye cosita linda Ven acá mi amor A mí se dicen Que no te quiero Eso es mentira Tú sabes bien Eres mi anhelo Que por ti muero Te amo, te amo Te amo, te amo Ven a bailar Ven a huarachar Baila, grito Baila, papi Te amo, te amo Baila, chica Baila, mi querere Te amo, te amo Mueve la cintura, mima Que te quiero ver Te amo, te amo Te amo, te amo Y si te dicen Que no te quiero Te amo, te amo Eso es mentira Te amo, te amo Tú sabes bien Te amo, te amo Eres mi anhelo Te amo, te amo Que por ti muero Te amo, te amo Te amo, te amo Te amo, te amo Te amo, te amo Te amo, mami Te amo, te amo Baila, mi querere Te amo Mueve la cintura Te amo Que te quiero ver Te amo 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video